Bien, estamos otra vez de regreso en estas tertulias deportivas con Eduardo Perico Pérez aquí y con Mauro González en Barcelona. Bueno, la pregunta va para los dos, primero uno me contesta, después el otro también da su visión, el crecimiento del fútbol de salón femenino acá en la provincia de Mendoza. Bueno, sí, habría mucho para destacar. Sí, lo que seguramente tenemos que dejar en claro es que ese crecimiento femenino ya no es sorpresa, ya es una realidad. Es más, el fútbol de salón podemos decir que rompió barreras culturales, matrices culturales o mitos, no sé cómo quieran decir, de por ahí esto de que el fútbol y la mujer, para mí, ya no ocupa nuestro deporte, ya no ocupa esa discusión que para mí es retrógrada. Y sí, nos estamos, digamos, ya ocupando desarrollo ya en los clubes. Estamos recibiendo nenas de 5, 6, 7 años que hace muchos años atrás no se daba. Y bueno, ya la mujer, la nena, la niña, tiene un lugar donde poder desarrollar tanta pasión que tiene, por el fútbol, el fútbol, el fútbol de salón. Y Mendoza en eso es, a nivel nacional, es un modelo, a seguir un ejemplo. La selección argentina es base de todas las jugadoras mendocinas. Y bueno, una gran gestión de nuestra federación, FEFUSA, ha habido un crecimiento en cuanto a entrenadores, que antes, antiguamente no se había muchos entrenadores que se dedicaban a ese desarrollo de la mujer. Y por supuesto, un acompañamiento muy importante de los clubes. Hoy, hay imágenes de nuestro club que lo demuestran y las van a ver, de que el desarrollo del hombre y la mujer está a la par. Y deberíamos hablar, en esto de que cuando hablábamos de iniciación, de que hay edades tempranas que deberíamos hablar de un fútbol de salón mixto. Y los clubes lo estamos haciendo. Hay determinadas edades que debemos hacerlas mixtas. No es que se puede. No, no, es que lo debemos hacer. Porque son características, en edades tempranas, parecidas. Está muy bueno ese interactuar el nene y el varón y la nena en el mismo deporte. Y por supuesto, cuando la mujer o va creciendo, la nena va creciendo, sí, llega un momento que toma su propia característica, la diferenciación con el hombre. Entonces, sí, ahí podemos hablar de dos ramas diferentes. Pero hoy la iniciación la deberíamos hacer de ese punto. Qué bueno eso, ¿no? Porque se logra en tenis, en dobles mixtos. Por supuesto. ¿Cómo no se puede hacer en fútbol? Y se podría hacer una categoría, y ahí ya países que lo están haciendo, una categoría mixta en determinada edad. Y escuchándolo recién a Mauro esto de la competencia, que también es un tema muy en nuestro ámbito que se habla mucho, de que la competencia tiene que existir, a cualquier edad, porque es una esencia natural del niño de querer jugar a la pelota, jugar con y contra a alguien, un partido. Pero el problema de la competencia, o cuando le queda grande a un chico, es cuando aquellos que tenemos la tarea de regular esa competencia, de hacerla más adaptable a distintas edades, y esa competencia la deformamos y ponemos todos los aditamentos de los adultos, ahí sí estamos hablando de una competencia que no debe existir en los niños. Pero sí, tranquilamente podemos hablar que el chico puede jugar. Sí hay que sacarle todo eso que tenemos de los campeonatos, los trofeos, los triunfos, porque ahí sí estamos hablando de una competencia que puede ser dañina. Pero si no, tranquilamente podríamos hablar de que en la temprana edad se debe competir, pero adaptándola al niño. Mauro, ¿vos coincidís con esto? Perfecto, Eduardo. Yo, por suerte, al estar aquí he podido vivenciar, no solo que coincido, sino vivenciar de que, personalmente voy a hablar por Barcelona y de Cataluña, hay no solamente a nivel federativo edades que son mixtas, sino que a nivel escolar hay una liga muy muy fuerte, o sea, cada colegio participa en una liga escolar donde hasta la categoría infantil los equipos son mixtos y tengo la posibilidad de inscribir a mi equipo y un poco, como dice Perico, ya no es sorpresa en el fútbol sala. Y aquí, sí que, ya hablamos de humano deportista, o sea, casi que la diferenciación, si bien llega un momento que hay que hacerla, y de hecho aquí está hecho igual, la formación es igual, la formación de entrenadores es la misma, y a nivel competitivo podemos hablar de una competencia femenina a nivel nacional, o sea, de toda España, de nivel profesional. O sea que, un poco, claro que coincido con Perico, y claro que tenemos el peor ejemplo de que eso, de que la realidad del femenino se puede llevar adelante, y de hecho se está llevando adelante en otros lugares. Y está claro que esto trae aparejado también la formación de jugadora de un nivel competitivo muy, muy superior al que actualmente encontramos. Eduardo y Omar, hablamos un poco ahora de ese crecimiento, pero algo que tienen mucho en común ustedes es la selección. Llegar a esto, a ese objetivo, a la selección argentina, quiero que ustedes como protagonistas me cuenten esa hermosa, que me imagino fue excelente y es para ustedes. Sí, sí, la verdad que son vivencias únicas. Y bueno, esto se da en un proceso hace varios años que estamos con esto de la selección. Es muy importante encarar estos procesos cuando, armando un equipo de trabajo que realmente con profesionales excelentes, uno por supuesto, mi mano derecha es Mauro, ayudante ahí técnico, más otros profesionales. ¿Sigue siendo lo Mauro? Por supuesto que sí. Aunque está lejos, pero en el último mundial que participamos, cerca ahí de Barcelona, se nos unió y por supuesto estuvo en los procesos. Y bueno, por ahí lo coronamos en el 2017, que tuvimos un calendario de competencia ideal, porque se nos juntó en un año un sudamericano que fue en Colombia y se nos juntó una eliminatoria que fue en Brasil y después el mundial que fue en España. Todo en un año. ¿Qué nos permitió eso? Que tuvimos que sentarnos, planificar ese proceso que por supuesto es una continuidad de... Yo ando mucho por el país donde hay un torneo argentino, de femenino, ahí tengo que estar para detectar, seguir nuestras jugadoras. Pero ese proceso con esa posibilidad de jugar internacionalmente y jugar contra los mejores, que en este momento es Colombia y Brasil. Son las mejores selecciones hoy. En este momento sí. ¿Y Argentina en qué lugar está? Y si nos llevamos por el último mundial, nosotros perdimos la final con Brasil. Estuvimos acariciando por minuto el título mundial. Lo que pasa es que bueno, esos procesos que en algún momento fue el ideal donde estuvimos haciendo concentraciones por varias partes del país, San Juan, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, Misiones, nos permitió entender de que cuando se hace un proceso continuado con una muy buena competencia interna y una competencia internacional, uno se acerca a los mejores. Y tuvimos para mí la vivencia más linda antes del mundial, tuvimos la frutillita del postre que fue que por primera vez el futsal femenino nos abrió la puerta al cenar. Para aquellos que estamos en la profesión o que estamos en el deporte, llegar al cenar es nuestro templo deportivo. Seguro. Y poder vivenciar... Antes no se daba, ¿no? Antes no se daba. Y era la primera vez que había un antecedente de que se llegara por el fútbol de salón o de fútbol a ese lugar y poder codiarnos con entrenadores que uno conoce que tienen grandes equipos acá a nivel nacional, vivenciar lo que es o lograr esa identidad que es jugar para una selección, estar en un lugar donde, a ver, es toda la selección argentina y poder codiarnos tal vez con equipo, compartir espacios donde se entrenaba con, no sé, con la selección de Humboldt, de Basque, de Las Leonas, de Jockey, los murciélagos, ir a comer donde nos encontrábamos todos, donde el comador está ploteado de nuestras figuras gloriosas del deporte. Eso fue una puesta a punto que nos vino fantástico y de ahí, bueno, partir a España tal vez de la mejor manera y encontrarnos con una competencia que, bueno, que estábamos preparados, que tuvimos a la altura de las circunstancias, nunca se había mostrado tan cerca de ganar un mundial, se dio todo, todo en ese año y, como digo yo, es decir, esos procesos lo que pasa es que tienen que tener continuidad. Tenemos, yo siempre digo que nuestro deporte no lo tenemos que ver por la mirilla de una puerta o por la hoja o los ojos de una cerradura, sino que tenemos que darnos cuenta que atrás de esa puerta hay un gran desarrollo y que tiene que estar acompañado de acciones para que ese desarrollo cada vez sea mejor. Mauro, contanos tu experiencia en la selección. Bueno, yo tengo que decir que a día de hoy es la vivencia más importante que yo he tenido en mi vida. Para mí, el mundial en 2017 en Balaguer fue la vivencia más importante que he tenido en mi vida y lo importante creo que no se trata de solo decirlo, sino de ser hincapié en que para cuando llegue uno de esos momentos como fue por ejemplo este año donde nos encontró pleno de competiciones, realmente hay que estar preparado para poder afrontar un compromiso de ese tipo. Yo lo que quiero hacer un poco hincapié en ese tipo de vivencia fue cómo fueron los días para un cuerpo técnico de ese tipo donde había que dimensionar una carga de entrenamiento realmente muy alta donde las chicas y todo el equipo comportarse como un atleta profesional como tal entrenando triple turno activación por la mañana cena trabajo de scouting y de vídeo merienda partido o sea realmente lo más más cerca que hemos estado de la elite deportiva y tal cual cuando se dan ese contexto y esos procesos acompañados de las competiciones gracias y por suerte y por trabajo y todas las circunstancias que se dieron termina con un subcampeonato del mundo con el objetivo de intentar dejar esa marca para marcar un poco el camino de cómo deberían ser todos los tipos de competiciones siguientes para poder obtener resultados parecidos un poco que quiero también hacer un poco hincapié en la diferencia que estábamos hablando más temprano entre Argentina y España y quiero hacer una especial diferencia a la hora de hablar de las titulaciones y de las preparaciones de los entrenadores si bien el proceso por ejemplo de selección a Argentina ha sido la mejor vivencia en mi vida tengo que decir que uno de los contrastes que yo he notado aquí y con los cuales es importante y quiero dejar el mensaje para los siguientes entrenadores que es de fundamental importancia formarse y seguir formándose por eso creo que a día de hoy en nuestro fútbol sala lo que tiene que suceder los siguientes pasos por los cuales tienen que continuar es que aparezcan o que crezcan los espacios de formación para los entrenadores para los entrenadores que van a ser a los deportistas que van a ser los ganados de representarnos a nivel nacional en competencias como esta entonces quería hacer un inciso que quedó un poco colgado de un poco la diferencia que tenemos hoy entre Argentina y España a nivel no solo estructural sino también intelectual digámoslo a nivel formativo bien una pregunta para los dos primero me contesta Perico después Mauro por favor es difícil entrenar a una mujer con respecto vos has tenido la posibilidad Eduardo de entrenar a hombres también por supuesto bueno cuál es la diferencia es igual es más fácil cómo me respondés bueno si esta es una pregunta por ahí recurrente aquellos que saben que hemos tenido estar con varones a mí no no me gusta marcar diferencias porque creo que en muchos casos no hay ahora si tendría que hilar fino tendría que decir que claro que hay diferencias alguien me va a escuchar no, sí no es lo mismo pero en general es lo mismo tal vez encuentran mujeres cosas que no encontramos los varones y a revés y viceversa y viceversa tal vez no me gusta buscar diferencias ni coincidencias pero sí hacer hincapié a lo que dice Mauro hay que capacitarse y tal vez uno encuentra en los ámbitos donde bueno, sí hay entrenadores oye que están muy capacitados y dicen no, no pero con varones no quiero o con mujeres no quiero sí hacer referencia a hacer eso y después la vivencia que lo que habla Mauro que estamos hablando de nuestras jugadoras en un deporte que a veces digo yo es demasiado a Mateo por relación de que nuestras jugadoras por ahí no tienen el apoyo es decir nuestras jugadoras yo tengo clara que son profesionales pero no rentadas claro tienen un gran amor una gran pasión por lo que hacen sueños por cumplir pero a veces no tienen el apoyo no el que no pueda jugar sino porque tiene que tiene que trabajar entonces no encuentra de repente el apoyo decir bueno tengo que estar un año viajando por todo el país para poder entrenar y poder tener esa vivencia sin cobrar un peso y entonces bueno nos encontramos con esa problemática que no es que no pueda jugar al fútbol sino que bueno el entorno que tal vez no pasa en otros países todo la mujer de acá por eso digo es muy profesional es muy profesional lo que pasa que bueno la diferencia es que no es rentada entonces de repente esos procesos que se dan en el tiempo y que pueda dedicarse y bueno a ver en Mendoza lo que podemos encontrar cerca de ser rentada y si tal vez tengo jugadoras que son profesoras y de repente encuentran trabajo en el mismo club o alguien un dirigente dice bueno yo te voy a buscar un trabajo o alguien por ahí encuentra una beca deportiva pero ahí es donde nos falta el apoyo a esa jugadora que lo da todo que lo da todo y da placer entrenar con esa jugadora y Mauro que me decís vale con respecto a la pregunta coincido absolutamente con Perico yo creo que intentamos entender o el trabajo que hemos intentado realizar y que creemos que tenemos que seguir trabajando es más allá de diferenciar entre si sexo hombre o mujer hay que entender que es un ser humano y que un ser humano está condicionado por su vivencia por su formación por su estructura familiar por su contexto entonces nosotros intentamos entender al deportista claramente que si es hombre o mujer va a tener su diferencia pero no no es algo en lo que nosotros o haga especial o no no intentamos entender a ese ser humano como tal el momento que está viviendo cómo vamos a hacer para ayudarlo cómo vamos a hacer para que él nos dé lo mejor posible a nivel desde todos los aspectos y a partir de ahí intentar colaborar y que rinda dentro de su mayor su mejor rendimiento posible bien yo le voy a pedir a los dos para si es que estamos llegando al final una reflexión final tanto vamos a arrancar ahora con Mauro para despedirnos luego con Perico un mensaje o una reflexión de este deporte que nos apasiona tanto a ustedes Mauro bueno si tuviera que dejar yo creo que un poco voy a mantener la línea en la cual le he venido haciendo hincapié realmente todos soñamos con una competición como la que hemos tenido la suerte de vencer con Perico la magia está en que cuando aparezca una situación de este tipo realmente estar preparado para poder afrontarla o sea que voy a seguir haciendo hincapié en que el fútbol sala de Mendoza está creciendo muchísimo me alegro muchísimo pero no podemos perder o dejar pasar este momento tan espectacular de nuestro deporte para seguir actuando de forma coherente eso significa seguir aumentando las competiciones tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo seguir aumentando la formación hay proyectos espectaculares espero que proyectos como los que ha presentado el profesor Perico a nivel nacional de formación proyectos como los que ha presentado Aira de Duto a nivel nacional a nivel competitivo así que espero que el mensaje es ese continuar creciendo seguir formando y no detenernos ahora que estamos en un momento espectacular gracias Mauro mucha suerte en todo lo que estás haciendo allá en Barcelona sos muy joven y creo que tenés un futuro impresionante así que muchas gracias muchas gracias Eduardo Eduardo la misma reflexión mensaje de esto que es tan lindo y los apasiona a ustedes si yo un poco ya lo un poco ser repetitivo yo a la altura de mi vida yo hay una de las cosas que estoy disfrutando que es contemplar lo que nos está pasando en nuestro deporte este crecimiento de seguir emocionándose con aquel niño que ama estar en su club ama este 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 deporte y bueno y por ahí sí a los más jóvenes que esos sueños que nadie nadie se los tiene que cortar esos sueños un poco apoyando lo que dice Mauro hay que hay que salirlo a buscar que los sueños no se dan durmiendo sino que hay que salirlos a atacar a buscarlos porque se puede y hay que estar hay que estar preparado a mí me encanta siempre ver esas charlas de nuestros de nuestros deportistas gloriosos que que por ahí uno dice bueno no sé no sé están en la NBA entonces uno dice claro es fácil decirlo a esta altura pero está bueno escucharlo todo el proceso o por por las vivencias que pasaron para llegar a donde están y una palabra que tal vez es única que el talento está bueno pero a veces tiene que estar acompañado de disciplina y de preparación y como dice Mauro y cuando estos sueños de repente aparecen uno está en el momento justo entonces yo estoy en esa edad de que me encanta contemplar mi deportista que capaz que están jugando en distintas partes del mundo y si poder disfrutar todavía seguir disfrutando en el club con la enseñanza tal vez que tengo la oportunidad de seguir haciéndolo con un niño así que bueno es lo que a mí me da cada vez más vida seguro más vida y seguramente mucho más enseñanza gracias profesor Eduardo Perico Pérez el profesor el docente el amigo ese que va todavía tiene cuerda para rato gracias por estar en estas tertulias deportivas y bueno y en nombre de la municipalidad de Guaymallén de su dirección de deportes del instituto doctor Jorge Coll le decimos hasta la próxima esta otra tertulia más una que va a venir después muchas gracias que va a venir después a la próxima la próxima Gracias por ver el video.